Te quedaste en mí, aunque no quiera Eres la nostalgia de mi despertar Por más que lo oculte, te sigo los pasos Y no me libero de esta gran pena Tú dejaste en mí más de una huella La pasión prohibida que nos condenó A seguir caminos de furtivos besos Por los que en tu boca al fin se quebró Somos los amantes que nadie conoce Almas que se esconden en la tempestad Los mortales nuevos que adevan hallarse Uno frente al otro en su complicidad Somos los amantes que no pueden darse Ni en un solo abrazo, toda su verdad Y vagando vamos con vidas distantes Queriendo escaparnos a la eternidad Tú sabías bien que no era libre Y que en otros brazos encontré un hogar Pero no evitamos caer en las redes De palabras dichas para consolar Y que haremos hoy con esta carta Como viviremos intentando anglar Y en un mismo puerto sin que nos acusen De dañar a otros por tan solo amar Somos los amantes que nadie conoce Almas que se esconden en la tempestad Los mortales nuevos que adevan hallarse Uno frente al otro en su complicidad Somos los amantes que no pueden darse Que en un solo abrazo, toda su verdad Y vagando vamos con vidas distantes Queriendo escaparnos a la eternidad Somos dos amantes Somos dos amantes Y vagando vamos con vidas distantes Gracias.